Déjame también, nos vamos con una nueva proyección en Morelos. Enemás proyecta que Margarita González será la próxima gobernadora de Morelos. La información estadística con la que contamos señala que las preferencias electorales favorecen a la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Morelos. Margarita González, esta es la proyección de Enemás en el estado de Morelos. Gracias por ver el video.